Estar solo, siempre me gusta estar acompañado y qué mejor con una linda chica para llenarla de amor, cariño y de muchos hijos. Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en el primer episodio, ahora sí, de lo que sería la nueva serie para el canal. Que pues les dije en los comentarios que cómo les gustaría que se llamen, pues muchos de ustedes opinaron, hubieron algunos nombres, pero el que más me llamó la atención o el que más me gustó a mí, pues sería el que puso un amigo suscriptor que se llama El Mapacho, un saludo para él. Y pues lo llamó Cabrita Craft y la nombraría pues a la serie Las Aventuras en Cabrita Craft, o yo creo que sí, ¿no? Las Aventuras, Cabrita Craft, mi primera aventura. Sí, sí, sí señor, así, así tal cual, Cabrita Craft, mi primera aventura. Así se llamaría la serie desde hoy en adelante, comentarles algunas cositas como están viendo, pues me puse lo que serían unos shaders, ya me puse un mod también que les pregunté qué mod les gustaría ver y me puse el Con Alive, algo así, donde puedes tener familia, hijos, etcétera, y que reemplaza lo que vendría siendo pues los típicos estos, los que aparecen en los pueblos, se me fue el nombre ahorita, pero ustedes saben de quién les hablo y pues aparecen lo que serían personas, mujeres, hombres, mineros, etcétera, pescadores. También, aparte de eso, pues les instalé lo que sería, aparte de los shaders, del paquete de texturas, lo mantengo, pero estos shaders me gustaron, no sé qué opinan ustedes, miren cómo se ven, prácticamente pues a mí me gusta cómo se ve el agua, y en la noche también pues ya lo van a ver más adelante, queda, queda muy, muy bien. Dicho todo esto, Cabritas, vamos a comenzar de inmediato con nuestra aventura, vamos a ver cómo nos va, a ver, vamos a poner primero el Iron, a cocinarlo de inmediato, me tuve que dar de nuevo estas cosas de modo creativo, porque me bajé de versión, estaba en la 1.8 y ahora estoy en la 1.7.10, porque algunos mods, no sé qué pasa, o yo soy muy noob, la verdad que me daban problemas, me daban problemas, no me dejaba instalar, o no sé instalar así de simple, ¿verdad? Así que me vine a la 1.7.10, no sé qué les parece a ustedes, pero yo pienso que aquí me va a ir bien, vamos a ver, los shaders me gustan como se ven, la verdad, miren la iluminación es genial, increíble, otra cosa que también le puse a mi Minecraft, me estuve estos días ahí a tope con los mods, las cosas, aprendiendo un poquito más para traerles algo de calidad, ustedes que se merecen todo lo mejor de mí, le puse el Optifine, le puse el Forge para que pueda instalar más mods, y lo que vamos a hacer, como les dije en el principio, esta serie va a ser de todos ustedes, ¿ok? Así que necesito de la ayuda, del apoyo de todos ustedes, tengo muchas ideas en mente, vamos a hacer una casa espectacular, vamos a hacer muchas cositas muy bonitas, originales, nunca antes vistas, bueno, no sé si nunca antes vistas, pero vamos a darle nuestro toque, nuestro toque único, que eso sí, pues es único, nadie más lo tiene, y vamos a divertirnos, la vamos a pasar bien, voy a aprender con ustedes, intenté también instalar lo que sería, pues el otro mod, el name, pero ese sí me dio error, me salía el Crash Report ahí en el Minecraft y no me dejaba jugar, se me abría el mundo, pero no me dejaba jugar, entonces me cagó eso, la verdad, me cagó, vas a coger bastante madera porque necesitamos maderita para hacer todo lo que necesitamos, y vamos a ir avanzando poco a poco, eso sí, vamos a hacer las cosas bien, avanzando poco a poco, pero al mismo tiempo eficientemente, ¿ok? Tenemos un poquito de madera, lo que tengo pensado hacer en este episodio, cabritas, es en busca de mis animales, ¿ok? Vamos a ir a explorar un poquito, necesitamos hacernos ya, a ver, vamos a hacer esto, aquí vamos a, esta maderita, ok, perfecto, vamos a guardar algunas, a ver, vamos a hacer cofres ya, vamos a poner el cofre aquí, sí señor, vamos a poner un cofre aquí, a la mierda, se me fue, vamos a poner un cofre aquí, vamos a hacer un cofre de inmediato, el cofre creo que es así, ¿verdad? Sí señor, entonces vamos a hacer dos, de una vez, por todas, así que vamos a hacer las cosas, el día de hoy me voy a, me voy a buscar animales, voy a explorar un poquito la zona para tener comida, que es lo más importante, entonces vamos a ir guardando un poco de, ay, no se me abre, ¿es en serio? Puta madre, a ver, entonces, simple, vamos a quitar esto de aquí, perfecto, ok, ahora sí, vamos a guardar, me llevo comida, vamos a guardar un poco de madera, aquí, que de, por el momento, no me va a hacer mucha falta, esto de aquí no me sirve, llevamos las hachas, esto tampoco me sirve, esto vamos a dejarlo por aquí, y el carbón también lo vamos a dejar por aquí, esto también, ok, las puertas estas que hice, listo, nada más cabritas, el iron, el iron, me quiero hacer una espada, miren, de hecho ya tengo la, tengo el iron, así que vamos a hacernos una, ay, necesito palos, así que, tal que así, yo creo que es suficiente cabritas, yo creo que es suficiente, estoy emocionado, porque me gustó, me gustó la respuesta que tuvo, no tanto como hubiera querido, la verdad, para serle sincero, pero está bien, está bien, vamos a hacernos una pechera, que creo que es así, no, aquí, eh, perfecto, no soy tan noob después de todo, y vamos a hacer unos pantalones, me alcanza para pantalones, los pantalones son así, y aquí, sí señor, sí señor, estamos, eh, ah, ah, cómo les quedó el ojo, jajaja, a ver, vamos a ponernos la pecherita, y vamos a ponernos esto, y, veamos si ya me alcanza para mi armadura completa, no, yo creo que no, me alcanza para las botas o el casco, una de dos, no sé, vamos a ver, pero para toda la armadura no, y el casco sería así, no, no me alcanza, entonces vamos a hacernos las botas, que esto es así, así, a ver, vamos a ver, así, ¿verdad? Perfecto, nos faltaría solamente hacernos el casco, y estamos listos, perfecto, tenemos espada, segundo capítulo, ya tenemos armadura, tenemos espada, así soy yo, miren, como ya va atardeciendo, de hecho yo creo que me debería esperar dormir, para irme a explorar, porque no quiero morir, y mucha gente se cagó de la risa, como morí con el Slender, ese puta madre en esto comida, vamos a tener por acá comidita, y de hecho, esta carne, a ver, a ver, carne cocinada, cerdo, perfecto, tenemos todo, miren como se ve, es increíble, los shaders de estos, como, como, como hacen un poquito más real el Minecraft, a ver, ah no, otra cosa, antes de que me olvide, vamos a poner un, 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 wipe on aquí, para no olvidarme, porque yo me suelo perder, vamos a comer, porque estoy que me cago del hambre, no puedo correr, ya decía yo, porque también voy tan lento, ahora sí, perfecto, vamos a ponerlo aquí, y vamos, a la mierda, vamos a ponerlo aquí encima, se pone, con cuál se pone, a ver, aquí estamos, vamos a poner, casa, provisional, no, simplemente casa, no, me, mini casa, ok, listo, vamos a cambiarle el color, un verde, no, este, así mismo, aquí, para no perdernos, vamos a dormir, porque quiero, quiero irme a explorar, quiero conseguir ya, pues lo que serían los animales, ir a, haciendo las cositas, que se tiene que hacer uno, para poder, eh, sobrevivir, en Minecraft, pero yo creo que está bien, está bien, ojalá, les esté gustando, vamos a ir mejorando, poco a poco, como les digo, una cosa que no me comentaron, por ahí creo que hubo uno o dos comentarios, nada más, y es el hecho de que, eh, les pregunté, si les gustaba la idea de hacer, por ejemplo, dos capítulos grabados, y hacer otro en vivo, qué significa esto, que vamos a hacer dos capítulos así, grabados, en gameplay sin más, y otro lo hacemos en live stream, en vivo, como ustedes, pero eso sí, no me dejaron, así que eso lo voy a dejar, tal que así, de momento vamos a seguir subiendo capítulos, vamos a irnos a explorar, necesitamos caña, necesitamos, a ver, vamos a ver el mapa, eh, a ver, yo creo que por allá, podría haber caña, así que vamos a ver la caña, la caña de azúcar importante, para hacer papel, para hacer libros, para hacer muchas cositas, los, ah, eso les comentaba también, hace un momento, que intenté instalar el, el name, para saber, yo no me sé muchos crafteos, así que, eso hubiera sido una gran ayuda, para no estar pendejeando, pero como les digo, me dio muchos problemas, lo instalé, eh, lo desinstalé, no sé si hay alguien, que sea muy muy, pero muy pro, acudí a algunos, eh, amigos, pero nunca respondieron a mis llamadas, para que me ayuden en este sentido, no, pero si es que hay algún amigo suscriptor, que quiera darme una manito, con esta situación, le agradecería bastante, porque como les digo, yo no soy muy bueno, en estas situaciones, padecí mucho, para instalar las versiones, no entiendo muchas cosas, no sé, me hago un lío, porque yo estaba en la versión 1.8, me tuve que bajar, aquí no hay muchas cosas, no sé que cambian de versión en versión, entonces, a ver, todo ese tipo de cosas, me cuestan a mí, a ver, dónde estaba, estoy yendo, bien, para allá tengo que, perfecto, para allá, vamos a rodear esto, entonces, me cuesta, me cuesta, por aquí tiene, o puede haber caña de azúcar, en esta zona, o no, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, me gustaría encontrar de una vez, para allá ir haciendo nuestros, nuestros sembríos, cabritas, nuestros cultivos, de trigo, caña de azúcar, papas, zanahorias, no sé si aquí hay todas las, las, estos, la opción, pues, de sembrar todo esto, no hay nada por aquí, no señores, no hay nada, o sea, me vine de gana, me vine de gana, porque en la versión 1.8, lo que me di cuenta, es que habían cosas, que aquí no hay, por ejemplo, los conejos, ya no vamos a ver conejos, en la serie, muchas mamadas, muchas mamadas, pero bueno, vamos a, vamos a darle, vamos a darle, a ver, ok, tengo muchas ideas, en mi cabeza, o sea, quiero que sepan que, ay, por dónde me voy, vamos por acá, vamos por acá, vamos a subir esta montaña, y nos vamos a ir, de inmediato, yo sé que esto puede ser, un tanto aburrido, y como les dije, los primeros capítulos, pueden que nos cuesten, un poquito, pero a medida, que va a ir avanzando, la serie, pues vamos, ah, miren los pollos, no hay huevos, necesitaría, no sé si aquí, se puede hacer cuerda, no sé si en esta versión, te permite llevarte, los pollos con cuerda, me gustaría, vamos a ver, que por acá, miren el arco iris, los shaders, quiero que me digan, si es que les gusta, porque a mí, en lo personal, miren, el agua se ve muy bonito, me gustaron, no están muy exagerados, ah, otra cosa importante, que también les quería comentar, y no sé si a ustedes les gustaría, viendo muchos videos en YouTube, eh, muchos, pero muchos, no se imaginan cuántos, me di cuenta que, yo, tienes que ponerle, o dedicarle memoria, ahí, miren, ahí, 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 oh, sí, tienes que ponerle mucha memoria, no mucha memoria, pero dedicarle memoria RAM, exclusivamente, para el Minecraft, porque por defecto, nos pone, lo que es seriamente, un giga, y es muy poco, al menos, cuando ya le metes mods, les metes, que los shaders, el pack de texturas, entonces, necesita como que más, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo hice, le, le puse más memoria RAM, en mi caso, yo tengo 16 gigas en RAM, así que le puse 6, yo creo que está bastante bien, no tengo ningún problema, como ven, va fluido, estoy grabando, carga todo exactamente bien, así que si les gustaría, pero eso es lo que les quería comentar, a ver, ¿dónde nos estamos yendo nosotros? Vamos a irnos de esta zona, como para allá, ok, sí señor, porque por aquí, ya no veo, sin más, no, ya por ahí, a ver, a ver, y esto, o miren una cueva, vamos a ver, oh sí, oh sí, y si encontramos diamantes, y si nos ponemos a minar, no, no, eso lo dejamos para el siguiente capítulo, eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio, vamos a subir, tal porque, a ver, mi mouse está fallando, a la mierda, la cagué, entonces, como les decía, tengo que irme para acá atrás, como les decía, le puse lo que 6, para que inicie el Minecraft, con un 6 gigas de RAM, para que inicie, no se traben, no se, no haya lacto, ese tipo de cosas, para que el mapa cargue perfectamente, y la verdad, que está muy bien, pero, en busca de todos estos tutoriales, como les digo, puta madre, no van a creer, pero, increíble, o sea, la gente, no sabe hacer tutoriales, unos tutoriales de mierda, donde no te explicaban bien las cosas, donde te dejaban más confundido, de lo que estabas antes, y eso, me, no se, me pregunté, y dije, voy a hacer un tutorial, porque ahora ya sé como hacerlo, vamos a comer, puta madre, como, como, me muero de hambre, soy un muerto de hambre, ok, y como les decía, eso, no se si a ustedes les gustaría ver el tutorial, porque yo se que, así como hay mucha gente, que sabe mucho de Minecraft, hay gente como yo, que no sabe absolutamente nada de Minecraft, y les gustaría, pues, lo que sería, este, un tutorial así, para ayudarles, para que vaya un poquito mejor su Minecraft, ok, así que les dejo eso ahí en el, para que ustedes lo piensen, y me lo ponen en los comentarios, también otra cosa que les quería decir, todo lo que ustedes me quieran aconsejar, cosas que podemos hacer en la serie, lo pueden dejar, a ver, vamos a, vamos a llevarnos este carbón, me lo pueden dejar en los comentarios, o si gustan en mis redes sociales, que siempre están en la descripción del video, y también pues, ahí, para mí se me hace mucho más fácil, contestar comentarios, leer sus comentarios, porque en YouTube, se me complica bastante, se me complica bastante, la verdad, a veces, no puedo, no me sale para contestar, no sé por qué, no sé si es un bug, no sé, no sé, un fallo, un error de YouTube, pero a veces contesto, pero no refleja el comentario, en la caja, así que, por eso les digo, que por Facebook, o por Twitter, es muchísimo más fácil, poder interactuar, con todos ustedes, bueno, nos vamos a ir volando, 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 porque estoy que hablo mucho, y pues la verdad, a ver, estamos, vamos a ver, vamos a ver, por acá, vamos a ver, que hay por acá, cabritas, ah, miren, ovejitas, vamos a darles matarile, vamos a juntar recursos, estos dos capítulos, es juntando recursos, para comenzar ya, con lo que sería, construcciones, a ver, a ver, a ver, muere, 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 pero lo que, me siento contento, no sé si esto es bueno, positivo, pero ya en la segunda, en el segundo episodio, ya tener casi mi armadura, en el segundo episodio, ya tener mi, mi espada de iron, no sé si esto es así siempre, o es que tuve yo mucha suerte, en la minada, miren aquí, de hecho hay muchas ovejas, yo creo que voy a dejar, unas cuantas, como les atraes a las ovejas, con trigo, verdad, yo creo que es con trigo, sí, 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 con trigo, es que les, das de comer, sí, y con eso les llevas a tu casa, perfecto, esta zona, a ver, dónde está mi casa, vamos a ver, mi casa, mi casa está por allá, las coordenadas, perfecto, vamos a acordarnos, ay mierda, de esta zona, para regresar, en futuros episodios, miren, ahí se da la nieve, para llevarnos, para hacer nuestra propia granja de ovejas, miren, aquí hay bastantes, la verdad, aquí hay bastantes, y eso nos va a servir más adelante, para decoración, para nuestra casa, etcétera, vamos a seguir explorando, por acá, cabritas, vámonos por acá, miren, por allá veo más animales, animales, no sé si aquí y ahí debe, yo creo que sí, ven a ver lobos, o los perritos, me encantaría tener mascotas, para, para que me acompañen, y lo, ah, otra cosa, otra cosa importantísima, que me estaba olvidando, miren, aquí hay cerdos, vamos a matarles, porque necesitamos, comida, otra cosa importante, es que, también quiero que me aconsejen, o me ayuden, cómo funciona este mod, el Kong and Fly, que, Kong and Fly, algo así, es el que tú tienes familia, hijos, para, lo que sería, este, poder tener una esposa, hijos, sé que estuve viendo algunos videos en YouTube, y sé que es, por ejemplo, digamos, que tú vas a un, un pueblo de estos, y te encuentras un aldeano, verdad, y ahí vas a encontrar mujeres, te las llevas a tu casa, y todo, y la tienes que ir conquistando, no sé si es así, o hay una manera más rápida, para poder hacerlo, o sea, porque a mí, no me gusta estar solo, les soy sincero, no me gusta estar solo, siempre me gusta estar acompañado, y qué mejor, con una linda chica, para llenarla, de amor, cariño, de muchos hijos, jajajaja, ok, no me gusta andármela jalando, sino más bien, tener acción, de la buena, así que vamos a ver, de momento, aquí hay muchos cerditos, mire, vamos a llevarnos, bastante comidita, que al principio es fundamental, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a la mierda, qué bonito se ve, el sol, está ya cayendo el sol, yo creo que tendría que regresarme ya, para mi casita, para mi hogar, para mi mini casa, yo creo que sí, yo creo que sí, ya está cayendo la noche, así que nos vamos a ir, de regreso cabritas, y, a ver, no voy a morir, tengo que tener cuidado, algo que no me gusta, algo negativo de este shader, que en la noche, como ven, miren, esto, si se pueden apreciar la textura, es como que se ilumina, hay un cuadrito rojo, eso es lo que, un cuadrito verde, perdón, eso es lo que no me gusta, sinceramente, porque, no sé, se ve feo, no sé si tienen ustedes también, recomendaciones, para ponerme, lo que sería, otros shaders, otro pack de shaders, algo que, que estén bonitos, pero por lo pronto, estos me gustan, porque en la noche, no es tan oscuro, por ejemplo, en la serie, de mi amigo, Juan Chivox, un saludo para él, pues, él desactiva los shaders, ya en la noche, porque no se ve, absolutamente nada, en este caso, no es así, miren, la luna hermosa, corre cabrita, vamos, a la mierda, ven acá, ven acá, toma puta madre, arañita, perfecto, cuánto tengo ya, de experiencia, tenemos tantas cosas, que hacer cabrita, tantas aventuras, que tenemos que vivir, puta madre, estoy emocionado, sí señor, vámonos, pero vámonos a mi casa, que no quiero morir, vámonos a mi casa, y les voy a ir comentando, vamos a ir aplanando, cosas, vamos a ir aplanando, el terreno, donde se dan la mierda, los creepers, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ir aplanando, en la zona, que sería, pues, nuestra casa, donde vamos a hacer, ya nuestra casa, ese mini zombie, va a venir por mí, ven acá, puta madre, ven acá, ven acá, pendejo, ven acá, ven acá, toma, sí señor, ok, vamos a ir aplanando, en este capítulo, también lo que sería, ya nuestra zona, para nuestra casa, aquí hay muchas vacas, pollos, corre, corre, a ver, puta madre, no me sigas, no me sigas, bien, perfecto, acá tenemos más, vamos a ir acogiendo experiencia, que también nos va a servir para, a la mierda, arquer hijo de tu puta madre, a ver si me deja, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vamos, corre, perfecto, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, corre, estoy lejos de casa, 257 metros, vamos a ver si saltamos al agua, a la mierda, no, pues si soy buenísimo, puta, ay Dios, corre, 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 que viene el creeper, a la mierda, corre, 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 no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, corre, 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 no sé por qué me siento tan, tan lento señor, a ver, corre, corre, vámonos, vámonos a casa, 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 corre, me siento lento, no sé por qué, o es que hay caída de FPS, En el Minecraft Algo está pasando Miren Miren, miren, miren Una puta bruja Ok, la hemos matado No sé que nos dropeó Pero miren, miren, miren Este tipo de cosas Son las que Tenía que probar yo Y tenemos un error Miren, aquí no sé si de los shaders Voy a ponerme en zona segura Para desactivarlos A ver, vas a morir, vas a morir Vas a morir, vas a morir A la verga, a la verga Putas arañas de mierda Venga, 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 venga Que llegamos a la casa, llegamos a la casa Hubo como que un error No lo sé Ah, mira tú A ver, a ver A ver, vamos a comer tranquilamente Estoy un poquito nervioso Me coge de nuevo Y vamos a recuperarnos un poco Vamos a intentar dormir ¿Qué pasa ahora? Ah, ok, ahí me dejó dormir No sé, el cielo se veía como todo negro No sé No sé qué pasó, miren Vamos a salir de aquí Aparentemente fue Un pequeño error nada más ¿Qué haces aquí cerca de mi casa? ¿Qué haces aquí? Puta Que me mata, eh Que me mata todavía Puta madre Calaca de mierda Es que no sé qué pasa Que no puedo avanzar ¿Hay algún error? ¿Algún bug? No sé A ver Vamos a ver No, pues ya de hecho está bien todo Bueno, alguna cosa pasó ahí Alguna cosa extraña A ver cabritas Como les decía ¿Cuánto vamos? Ya nos queda poquito tiempo Más de unos 10 minutitos más Eso vamos a aprovechar Para ir sembrando Lo que sería A ver Vamos a ponerlo por acá En esta zona La caña de azúcar Importante que crezca Creo que aquí 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 Vamos a poner en toda esta zona Perfecto Para que vaya creciendo Sí, señor Ok Nuestra casa Nuestra casa Lo que sería nuestra casa Me gustaría No sé qué opinan ustedes Pero yo creo que es una excelente idea Me gustaría hacerla Aquí mismo En esta pequeña Bueno, no es tan pequeña ¿No? En esta isla Porque sí me gustaría tener Cerca Agua Miren Entonces aquí En toda esta isla Lo que tendría que hacer Es aplanar Muy bonito Tenemos vista al mar Tenemos montaña por atrás Un poquito de selva Y lo más importante Agua Ok Así que El futuro de nuestra casa Va a ser aquí mismo En toda esta zona Así que vamos a comenzar Por No sé si hacerlo En la segunda planta Vamos a aplanar Un poquito este terreno Vamos a darle Un poquito más de forma Que es algo Cuadradito Vamos a quitar todo esto Porque quiero hacer Mi casa aquí Ideas para casas Ya las tengo O sea, tengo Una idea Genial Genial Que estuve viendo En el internet No es idea original mía Por supuesto No es idea original mía Pero me encantó El tipo de casas Que la gente construye La verdad Que tienen una imaginación La gente Es increíble Increíble Lo que se puede hacer En este juego Cada vez Me sorprende mucho más El minecraft Porque es increíble Todo lo que uno se topa A lo largo Y ancho De este magnífico Juego Sí señor Y a mí Como les dije En el primer capítulo Yo soy más de construir A mí me gusta construir Me gusta lo que es La construcción Así que Por ende Tenemos que hacernos Una casa Súper súper bonita Ok Súper bonita A ver Vamos a aplanar Yo creo que esta zona También más Para ir Consiguiendo pues Ah Otra cosa que quería decir En la casa que tengo Pensada hacer Hay muchos materiales Que no los voy A poder conseguir Crafteando Ni Creo yo Al menos Si ustedes lo saben Pues ahí me lo ponen En los comentarios Por ejemplo Bloques de hielo Yo creo que Esto va a ir En nuestra casa Así que Yo creo que Eso no puedes craftear Ni tampoco lo puedes conseguir Y si estoy equivocado Pues me lo dejan En los comentarios Y pues La única opción Para eso sería Pues dármelas Del creativo Sin más Porque aquí A ver Otra cosa que quería decir Aquí Lo que es Estrictamente Para el modo Supervivencia No me voy a dar Absolutamente Nada del creativo Ok Pero por ejemplo Cosas que no pueda Craftear Cosas que no pueda O por algún error No sé Que hay en los mods Que tengo instalados No me deje craftear Pues me los voy a dar Del creativo Así de simple ¿Por qué no? O sea No es nada Tampoco del otro mundo Vamos a aplanar Todo esto Vamos a aplanar Todo esto Porque lo que quiero Es tener una casa Cuando la gente Diga Puta madre Que casa Que casa Sí señor Entonces Quiero hacer una casa Muy bonita Que ya la tengo en mente De hecho Le voy a La vi en internet O sea La vi en youtube En un video Pero me encantó Me fascinó Y aparte Que le vamos a dar Pues nuestro toque Ok Le vamos a dar Nuestro toque Que es importante No va a ser tal cual Como yo la vi Va a ser una casa Muy bonita Pero bueno No les digo más Porque eso se viene En el futuro Caritas Pero lo que sí Les puedo decir Es que a todos Ustedes va a gustar La casa Que vamos a hacer Una casa No tan grande No tan pequeña Normalita Pero va a estar Chingona Eso sí les puedo asegurar Va a estar chingona Va a estar muy Muy bonita Ok Vamos a terminar De aplanar Toda esta situación Ay Se me acabó Mi pala Tengo otra ¿Verdad? No mames No tengo otra pala Vate Bueno Vamos a hacernos Nuestra pala Sin más Aquí hay diamante Ya quisiera yo Ya quisiera yo Que haya aquí diamante A ver Vamos aquí Llevarnos todo esto Sin más Hay que aprovechar El carbón Es súper necesario Así que ya se nos acabó El aero Pero tenemos armadura Que es importante Así que tenemos Que en el siguiente capítulo Ya comenzar Con lo que sería La mina Es importante Minar Aunque no me guste Odio minar No sé minar Pero bueno Ahí me van a dejar Consejitos Para el próximo capítulo Todos ustedes En los comentarios En qué capas Se encuentran los Por ejemplo En qué capa Están los diamantes Una manera exacta O correcta De hacer lo que sería Una mina Todo ese tipo de cosas Necesito que ustedes Me vayan ayudando Porque como les digo Yo no soy Un pro En minecraft Así que vamos A hacernos Otra pala Vamos a hacernos Otra palita Por aquí Tengo palos Sí señor Pero ahora Nos la vamos A hacer De diamante Para que dure más Sí señor Aquí estamos Perfecto De diamante Que hablo pendejadas De De Iron Ok Vamos a regresar Vamos a comer un poquito Mi última Chuletita de cerdo Pero esta es la que nos va a dar La energía que necesitamos Para seguir Seguir aplanando Nuestro terreno Donde vaya nuestra futura Megacasa Solo imagínenlo Por un momento En toda esta zona Lo que sería Una gran construcción De picuritas Bueno me hago ilusión Me hace ilusión Que ahorita Sepan disculpar Es mi primera serie Estamos emocionados Quiero como les digo Tener una mujer Quiero tener hijos Darle mucho cariño A mi mujer Darle mucho amor Mucha Mucha A ver En pocas palabras Mucho sexo Muchos hijos Vamos a poblar Toda esta zona Vamos a Igual lo tengo que quitar Así que Lo dejamos Mucho sexo Muchos hijos Si señor Tiene que haber En casa No va a ser una casa Para que esté Totalmente sola Deshabitada Y para que esté yo Como pendejo En toda esta casa Así que vamos a hacer Una casa para ¿Cuántos hijos Picuritas? No lo sé todavía Lo que el Destino Disponga Pero eso sí Vamos a tener hijos Vamos a tener hijos Vamos a ver 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 A ver Perfecto Ok Vamos a quitar Toda esta parte De aquí Porque tiene que quedar Completamente plano Todo esto Yo sé que es un poquito Canzón cabritas Pero Al que quiere Celeste Que le cueste Dice el dicho Vamos 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 Perfecto Perfecto Y como vuelvo Y repito Espero de su apoyo En esta serie Que se representen En comentarios Más que no Que a mí Lo que me alegra Cuando yo subo un video Y a muchos youtubers Y esto no me van a dejar mentir Lo que nos alegra a nosotros Es cuando la gente Deja tu comentario Un consejo Te hace cara en cuenta De algún tipo de error De algún tipo de cosa Pues eso nos ayuda A nosotros A mejorar Y a ustedes Y a ustedes También pues Porque mantienen Una interacción Directa con nosotros Así que dejen Sus comentarios Que yo siempre Los leo Que no lo respondes De otra cosa Pero que los leo Los leo Así que Dejen sus comentarios Porque me gustaría Que ustedes me dejen Consejitos Me dejen ideas Ustedes saben Que Mientras más cabezas Haya Pues se piensa Mucho mejor ¿Verdad? Hay mejores ideas Fluyen las ideas Y eso es lo importante En una serie Porque no voy a estar aquí Como loco Hablando solamente yo Sin tomar en cuenta Todos sus consejos Todos sus comentarios Así que ya saben Cabritas Me encanta Me encanta Cuando veo comentarios Más que Más que todo ¿No? Y si ya te acaba de gustar El El video Pues También que me regales Un like Si te gustó el video Claro Por supuesto También Es bonito Es bonito Que Que uno Se da cuenta Cuanto le está gustando A la gente Lo que uno hace En los likes También es importante Así que Ya saben cabritas Nada les cuesta Dejar un comentario Nada les cuesta Dejar un like Siempre y cuando Pues te guste el video Y si no te gusta el video También me lo dejas En los comentarios Expresas tu punto De opinión Y me dices No me gustó Por tal motivo Pero cosas Pero cosas Relevantes No van a poner Huevadas No van a poner Huevadas Aunque Bueno eso casi Nunca ocurre En mi canal Gracias Gracias a A ustedes Que son Puta madre Se me acabó La pala Bueno cabritas Aquí le vamos a dejar El capítulo de hoy El episodio de hoy Nuestra primera aventura ¿Cómo era el nombre? Ya se me olvidó Pero bueno Voy a ver el video Pero era Cabrita craft Aventuras en cabrita craft Algo así Pero ya voy a ver el video Pues ya lo pongo en el título Y tengo que acostumbrarme Nada más cabritas Ojalá les esté gustando La serie Aquí va a ser Nuestra futura casa Espero que La disfruten Al igual que yo Estoy muy contento La verdad Y les mando Lo que sería Un fuerte abrazo Para todos ustedes Que me... Ah no Miniatura para el video Siempre 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 A ver Vamos A ver A ver A ver Sube picuritas Miniatura ¿Dónde está el arco iris? Ahí mismo Ahí Aquí Va a ser nuestra futura casa Acuérdense de eso Con el arco iris De fondo Va la miniatura Sí señor Lista la miniatura Para el video Y nada más cabritas Ahora sí Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamer del mundo Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!